yo le dije a la chinita que se metiera porque apenas puede caminar pobrecita yo le dejo mi lugar siempre a mí nos pasa pobrecita así va así de a poquito en poquito y yo les desea ustedes caminele porque ayer yo vi que la vieja esa se quiso meter con el otro allí va muy pichito culo de gallina la vieja que no 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 y el otro cuello les decía que se metiera así le decía las bellas, si yo no estaba aguachando y el morenito fue el que dijo no no no, no el morenito no el morenito estaba enojado porque las cosas que estaba haciendo en principio, dijo no 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 que hiciera la linea y pusiera su sangre y la que también nunca me hicieron nada, nunca me agarró la mar, vean no pero es que está acá mi hijo y la señora que estaba delante de mi la güera me hizo así como que qué onda me dijo así le digo no sé yo dije no yo no sé porque yo no quería decir nada, no se estaba viendo que estaba metiendo a la vieja y eso como diciendo nos está brincando pero yo dije no pues que le diga a ella, ella sabe inglés, dije yo como va a poner a decirle yo hablo chanice y habla inglés pues mejor ella, le va a entender mejor a ella ¿quieres papá? no, no 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 sé qué es pero no, no quiero no, no quiero, ahorita no gracias, enjuaga, límpialas con tu algo, límpialas, dale una servilletita, ahí hay servilleta no ahhhhhhh A todos fueron después esto. Ya que me wound, ha combinado el resto de el UFGSí Oye güey, al banco no está por acá, ¿no? sí güey, pida está el banco ¿sí? sí, para allá acabamos güey, ya no ve, vamos aES ¿no es el celeste de lánv徒 SÍ? sí, ya está заacado por María no, ¿cuál SÍ, vamos aES, vamos aES, va поехать con el de Marina ¿no vamos a頭 para Marín mami? si, con ese señor es más chido el ambiente una pregunta verdad papá, no puede ser tu teléfono? si, claro ahorita que salgamos de allí para ir por Maria me acuerdas de hablar Spring para que vayan por tu dejan de la cara para que traes tu teléfono ok? si y te voy a dar otro pero como te digo en este mes que viene fíjate lo que te estoy diciendo para que si no crees que quieras no lo hacemos en este mes que viene se va a acabar el de la letra E ese teléfono te lo voy a dar por ahorita ok? el contrato se acaba el teléfono lo voy a regresar o se lo voy a la niña no se yo prefiero mejor agarrarles tables que dejarles el teléfono para que voy a pagar 100 dólares mejor regreso también el teléfono y te van a dar otro teléfono pero te vas a quedar con ese mismo número ok? también están de acuerdo y ya tu decides cual teléfono de los que estén allí quieres ok? me decía el vato el de ahí de la salud me decía el vato de ahí no